cadenas comerciales a nivel nacional, estamos 200 cámaras de comercio sumadas a esta causa y no sé si, bueno ya lo han de haber notado, hay algunas empresas que ya incluso dieron adelantos, se llaman adelantos al buen fin, están saliendo ofertas, quizá pues un paso adelante de lo que viene el próximo fin de semana. La derrama económica que es una pregunta que a todos nos intriga, estamos calculando que unas 200 mil familias pueden invertir un promedio de 3.250 pesos en estas fechas, en este fin de semana, lo que nos daría una derrama económica adicional de 650 millones de pesos en este fin de semana del buen fin. Estamos definitivamente utilizando en la estadística un factor de familias que obviamente no tendrían los recursos, pero hay un porcentaje de familias de 5 o 6 salarios mínimos que pudieran participar y todavía de esa cantidad de familias pues una parte, estamos considerando una parte. Entonces el mínimo que esperamos como derrama económica adicional son 650 millones de pesos en el estado de Nuevo León. Bueno, pues algunas tiendas así por mencionar.